La Salsa de Puerto Rico Que todos gozan Que te hace mover los pies Y que tu cuerpo alborota Lo bailaba papá y mamá De eso sí que ellos saben Y del ritmo que es de moda Ahora te lo toqué en clave pa' ti La Salsa de Puerto Rico Esta es la salsa de moda Por eso te la pedí La verdad traí ahora La Salsa de Puerto Rico Esta es la salsa de moda Por eso te la pedí La verdad traí ahora Somos de tierra caliente Donde nace el gibarito Donde se canta la bomba y la plena Y decimos ay bendito La tierra de los maestros Que del ritmo sí que saben Y ahora que está de moda Moda familia Y te lo está tocando en clave La Salsa de Puerto Rico Esta es la salsa de moda Por eso te la pedí La verdad traí ahora La Salsa de Puerto Rico Esta es la salsa de moda Por eso te la pedí Y la verdad traí ahora Gracias a los maestros Y a todos los que hicieron camino Llevar al mundo la salsa Será nuestro destino Les mostramos el norte De lo que del ritmo Dimos la llave Y ahora que está de moda Mira Serena está tocando en clave Y hay dos Salsa En clave tiene la salsa En clave tiene el sabor Ritmo de amor y alegría Todo lo que tú querías Ya llegó En clave tiene la salsa En clave tiene el sabor Eh, yo traigo candela, candela Con clave y mucho control En clave tiene la salsa En clave tiene el sabor No te quedes por allá Óyeme Sal de ese ritmo En clave tiene la salsa En clave tiene el sabor Ay, mira que esos muchachitos Están calientes Yo te lo digo Que vienen a todo vapor Oye Y se soltaron otra vez Los poni, familia Los poni En clave tiene la salsa Ven a bailar Ven a gozar En clave tiene el sabor Yo sé que te va a gustar En clave tiene la salsa Pues traemos sabrosura En clave tiene el sabor Seguro que a mí me tienen gozando Con tonitas de ricura Oye que rico da esto mi gente Y se soltaron otra vez Los poni Y en clave, familia Salsero te estoy llamando Baila, si va a bailar Oye, llegó la hora de la verdad Baila, si va a bailar Ey, te la dedico el chapaca Baila, si va a bailar La salsa que comenzamos mi hermano Baila, si va a bailar Yo te juro que con enclave Ha quedado en buenas manos Baila, si va a bailar Oye, el futuro de la salsa Baila, si va a bailar 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 Oye, me te estoy llamando Baila, si va a bailar Ya yo sé que te gusto Y tú no puedes bajar Baila, si va a bailar Es que mi salsa de moda Cheo, gracias por esta oportunidad Que nos has dado Vamos a seguir con esto Adelante Ustedes con salsa Que Dios los bendiga, familia Baila, si va a bailar Baila, si va a bailar